Bienvenidos al estudio, hoy día hablemos de la Nike Battleforce Lima. Battleforce Lima es un evento de batallas organizado por Nike. Nos invitaron a participar junto con los Turntable Mariachis. Los Turntable Mariachis es este grupo de DJs que tocan en ensamble que organizamos hace como dos años con Deck y Addict. Dos años después la gente ha entendido más o menos de qué se trata el chiste. El evento en general empieza súper chévere, nos recibieron súper bien. Tenía una temática muy fuerte enfocada a breakdance, básquet, arte. Súper chévere poder encontrarse con amigos de años de estar metidos en la cultura del Hip Hop y Graffiti. Gente como Aaron Well, Manolo, DJP, Pedro García, alumnos, gente de La Toulouse, Venónica Temple, Infaltable Prax, Lírico, Demandado, Adderi Chan, Max del Solá, Freddy García, en fin, un montón de gente. Cada participante en cuanto llegaba recibía un par de Air Force frescas y también ropa. Chévere, ¿no? Que te animen a participar, ser parte de todo el despliegue, mucha chamba. En realidad ese mismo día estaban terminando de instalar cosas como siempre suele pasar. Un evento bastante bien organizado, aplaudible. Son experiencias que en realidad valen la pena vivir. Solución de la traically cruzada de las pilas son Estados Unidos en protocols de la tierra. El día en años le años un día llegué a llar de cómo se conviccia. Con el tema muy grande del Cheval de Crimea en el caso de la H geolomonta. Exacto. Tendrudo. Tendrudo. Y esta semana tenemos dos videos seguiditos Porque en realidad toda esta semana se ha ido súper súper intensa Lo más seguro que en breves horas suba el siguiente video Así que si no te lo quieres perder Suscríbete ahí donde está el botoncito de suscribir con la campanita Para que puedas saber cuándo es que sale un nuevo video Y como todos los videos no perdamos el contacto No dejes de trabajar duro y tenemos genial día ¡Suscríbete!